El mundo del espectáculo es un sitio fascinante, sin embargo, tiene algunas desventajas pues con la llegada al estrellato comienzan a circular los rumores como lo que recientemente vivió el famoso cantante Alex Sintek. Durante la emisión del día de ayer 24 de septiembre del programa Ventaneando de Televisión Azteca, hacia el final los conductores adelantaron que estarían hablando sobre un rumor que señala que el cantante Sintek habría estado ligando con un influencer de solo 17 años de edad a través de Internet. En la grabación subida a las plataformas digitales en el minuto 47 2.30 se puede oír a Daniel Visogno narrar que supuestamente Alex Sintek contactó vía Internet a un joven inglés al que le habría dicho que era realmente sexy. A pesar de que los propios conductores de la emisión pusieron en duda que realmente se trate del cantante, pues ya han existido casos de personas que se hacen pasar por famosos a través de las redes sociales. Además, cometiendo crímenes de suplantación de identidad o el plagio de cuentas apócrifas, sí afirmaron que el joven en cuestión hizo evidente su sorpresa al recibir fotografías, y halagos por parte de quien dice ser el intérprete. Sin duda, un caso insólito que hasta el momento permanece en calidad de rumor, por lo que resta esperar a ver lo que sucede con el escándalo del presunto Alex Sintek. ¿Tú, qué piensas al respecto? ¿Será o no será el cantante quien coqueteó con el menor de edad? Con información de Radio Fórmula, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.